Hola. Esta es nuestra lección 3, Proceso de resolución de problemas y toma de decisiones informadas. En esta lección, abordaremos la metodología para enfrentar y resolver problemas complejos de manera efectiva y racional. Exploraremos las diferentes etapas del proceso de resolución de problemas y aprenderemos a tomar decisiones informadas. El proceso de resolución de problemas y toma de decisiones informadas consiste en un enfoque sistemático para enfrentar desafíos y elegir soluciones adecuadas. Implica identificar el problema claramente, recopilar y analizar información relevante, considerar diversas alternativas y evaluar las posibles consecuencias de cada opción. Este proceso nos permite tomar decisiones fundamentadas, basadas en datos precisos y un análisis crítico, en lugar de actuar impulsivamente o basarnos en suposiciones. Al aplicar este enfoque, mejoramos nuestra capacidad para resolver problemas de manera efectiva y tomar decisiones que sean bien informadas y racionales. Nuestro objetivo en este curso es desarrollar una comprensión profunda del proceso de resolución de problemas y toma de decisiones informadas, equipando a los estudiantes con las habilidades y herramientas necesarias para enfrentar problemas complejos de manera efectiva y racional, y evaluar los resultados de manera crítica. Para ello, en la primera etapa de esta lección, comenzaremos con una visión general del proceso de resolución, destacando la importancia de abordar los problemas de manera estructurada y sistemática. También nos enfocaremos en cómo identificarlos y definirlos claramente. A continuación, abordaremos herramientas y técnicas para recopilar y evaluar información relevante. Aprenderemos a buscar fuentes confiables, analizar datos de manera crítica y considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones fundamentadas. En la siguiente etapa, nos centraremos en generar opciones y evaluar alternativas. Exploraremos métodos para generar ideas creativas y soluciones innovadoras, evaluando los pros y contras de cada opción. Les enseñaremos a considerar factores éticos, sociales y prácticos al evaluar las posibles soluciones. Finalmente, abordaremos la toma de decisiones informadas. Aprenderemos a evaluar las consecuencias de nuestras decisiones, considerando los posibles riesgos y beneficios. Guiamos a los estudiantes en la selección de la mejor opción y les proporcionamos estrategias para implementar y evaluar su decisión a medida que avanzan en el proceso. Con este breve recorrido de nuestra lección 3, exploremos el tema 1, pasos básicos del proceso de resolución de problemas, donde abordaremos la identificación, el análisis, la evaluación y la solución de problemas. Nos vemos allí para continuar nuestro aprendizaje.